muy bien vamos a hablar de un tema sumamente interesante hablar de cómo duplicar la plusvalía el valor en los terrenos y cómo podemos lograr esto a través de los préstamos bancarios muy bien explico no sabemos por qué un terreno realmente toma valor a veces vemos los terrenos a veces vemos las oportunidades esta propiedad que está en venta pero no sabemos cómo podemos hacer negocio con eso y si se fijan un terreno en cualquier ciudad en cualquier pueblo cualquier municipio tiene las mismas circunstancias tiene la circunstancia que se llaman del tiempo en donde hoy no valen porque la ciudad no está desarrollada y mañana así porque quizás ya está desarrollada ahora en ese lapso de tiempo en esa distancia no sabemos si la ciudad va a creer va a crecer en ese sentido o va a crecer en el otro entonces que hace normalmente cuando uno toma un proyecto cuando uno va a comprar donde uno quiere evidencia cuáles son las cosas más convenientes para hacer esa plusvalía es muy normal que cuando tenemos un terreno inclinado tanto hacia abajo como hacia arriba entendamos que el terreno no vale entendamos que tenemos un como de trabajar porque hay mucho movimiento de tierra y realmente es todo lo contrario los terrenos inclinados normalmente tienen un mejor precio porque el dueño que no es arquitecto ni ingenio civil entiende que es un terreno malo entiende un terreno que no sirve o que hay que hacer mucho movimiento de tierra que igual a dinero para sin embargo cuando tomamos la topografía hay muchos estudios que ya se han hecho en donde podemos escalonar el proyecto ok y en este concepto de escalonamiento podemos aprovechar de esa inclinación que hace un beneficio para nosotros ok y así ese producto que está a la venta como que no cuesta ahora cuesta si encima de eso a ese terreno le hacemos el proyecto el diseño arquitectónico estructural supongamos que sea una casa o un apartamento el diseño sanitario y hacemos las soluciones eléctricas ok todo y aparte de eso lo aprobamos en una pública logramos tener los permisos ya ese terreno que no valía ahora con un proyecto una solución definida y clara y ahora con un permiso pues entonces va a valer el doble porque muchas veces tenemos perlas escondidas porque realmente no todavía no nos hemos puesto las gafas de la oportunidad hay terreno que esconde una gran oportunidad que pasa que aún no la hemos visto es sumamente importante que antes de nosotros venderlo en nuestro terreno o de comprar un terreno podamos evidenciar cuáles son esas oportunidades que realmente permite ayuntamiento que se pueda construir en ese terreno cuáles son las cosas que el vendedor o yo todavía no conozco para asumir un proyecto en ese terreno con esa topografía y con esas condiciones hay condiciones de tener un inclinado que son muy favorables para nosotros siempre es bueno hacer una evaluación de esas inclinaciones le hago la intención porque normalmente son los terrenos son más baratos sea un terreno plano totalmente plano nivelado puede tender a venderse más caro por la condición de que es plano un terreno inclinado a nivel positivo a nivel negativo pues puede ser que lo podamos conseguir mejor precio y a ese si le podamos sacar mucho más dinero porque si lo compran más barato y lo vendemos más caro para logramos la plusvalía y si aparte de que lo compramos barato le hacemos un proyecto encima usa una solución ya con un estudio del mercado que define que son apartamentos porque son casos locales comerciales obtenemos los permisos de ayuntamiento de la pública puntos ya el proyecto si tiene un beneficio evidenciado y estos tipos de proyectos son muy atractivos para los inversionistas en caso de que nosotros no tengamos dinero que no podamos financiar con un banco pues entonces podemos revender el proyecto y ese terreno que compramos por ejemplo el metro a 10 pesos pero posiblemente lo podemos vender en 15 ok y ahí nos ganamos un dinero sencillamente por la operación sencillamente por poder tener la idea de cómo podemos voltear ese terreno hacia un proyecto que realmente generó beneficio y cómo lo podemos lograr a través del ayuntamiento o de los bancos porque esto es sumamente importante porque así podemos poder producir ese terreno de nosotros sin necesidad de entrar en gastos mayores de construcción porque en este momento no tenemos el dinero me van siguiendo la idea es muy sencilla hay muchos sectores hay muchas ciudades hay muchos pueblos y municipios que están en vía de desarrollo en esta vía de desarrollo van a generar necesidades básicas yo decía en vídeo vídeo anterior una huella habitacional importante es igual a una demanda de necesidad de necesidad que son locales comerciales ok y una demanda de locales comerciales tienen otras necesidades entonces si uno ve la cadena económica que se genera en un municipio o en una ciudad nos damos cuenta que las ciudades siempre van a tener a crecer el trabajo de nosotros el trabajo es poder identificar cuáles son los espacios vacíos los tenemos disponibles en las ciudades y qué es lo que falta como yo decía otro vídeo dime qué necesita y yo te diré que vendo así mismo pasa ok en la organización podemos dar cuenta realmente que falta y automáticamente poder hacer un proyecto sobre este reino que sea beneficioso y si este proyecto también lo enlazamos con los puestamos del banco lo podemos financiar y podemos vender el terreno con el proyecto y el financiamiento pues lógicamente si comenzamos a hacer el negocio a veces ya tenemos el terreno pero vivimos fuera vivimos en eeuu o vivimos en españa y no conocemos mucho la ciudad no conocemos mucho el pueblo porque tenemos años que nos volvemos entonces es importante hacer una visita allá antes de no para hacer una evaluación y en función esa cantidad de metro el ancho o la profundidad o el nivel de inclinación o el entorno inmediato hacer un estudio de mercado y ese estudio de mercado hacer una carta de no objeción para ayuntamiento para ver si es posible ese tipo de proyecto en esa ubicación dentro de nuestro solar sumamente importante los terrenos de esquina ya que nos dan dos variables locales hacia la ciudad y no generan dos accesos independientes sumamente los terrenos inclinados hacia abajo sumamente los deberes que tengan mucho más de 10 metros de frente hay muchas condiciones que al banco le interesan mucho que a los inversiones le interesan mucho y que también nosotros podemos desarrollar con algo pequeño entonces este fue el vídeo de hoy si no tenemos para construir si no tenemos para financiar un pétamo del banco qué operación podemos hacer con un terreno que tenemos si lo podemos acomodar si le ponemos un proyecto para venderlo para que ese valor que no se ve lo podamos resaltar lo podamos comunicar claramente y al comunicarlo pues entonces el comprador si puede estar en la mejor voluntad de comprado porque está viendo los beneficios no es lo mismo vender un monte lleno de grama que vender un terreno con un proyecto y las condiciones financieras y del estado a favor